¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amenazas derrotadas. La primera en 100, la segunda en 500 y así, ¿entendéis? ¿Qué es esto? Amenazas derrotadas en los Red Barrens, en el Cora no sé qué, Wind War... ¡Hostias! Enemigos derrotados usando un portal de fuego. Vale. Esto me parece bastante Hades, ¿eh? Exploración. Estas son cosas que vas completando poco a poco. Reconectar todo. Vale. Vale, son cosas que vas completando poco a poco. No hay que ofuscarse, ¿sabes? ¡Sweet! Buena amiga. Me puedo subir la vida. Vale, un poquito más de vida. Y ya estaría, ¿no? Bueno, se ha actualizado el juego, pero no he visto... No he visto que hay de nuevo, la verdad. ¿Puedo darle algo nuevo? ¿Qué te pedía para desbloquear cosas? Ah, estrellitas de esas, ¿no? No sé por qué debo tener a ese personaje. Podría probar personajes. Pero es que me apetece matar a Tauro con este personaje, tío. Vale, ¿dónde era para...? Aquí abajo. Vale, hagamos una nueva run. Quiero matar a Tauro y quiero llegar al siguiente boss con este personaje. Si no lo consigo, en el siguiente episodio juego otro. ¿Vale? ¿Qué me has dado? Un Reliving Tornado. Me lo va a llevar, evidentemente. Eh, aquí. Una plumita de mejora. Perfecto. Vamos a mejorar el tornado, ¿no? Level 2. ¿Qué estoy haciendo? Ya estar, ¿no? Hechizo, lo que tú quieras, bla, bla, bla. Ya ves. ¿Cómo lo selecciono? Llevo 2-3 días sin jugar y ya no me acuerdo ni a los controles. Estoy grabando, tengo audio. Bien. Por cierto, ¿dónde molesta menos la cámara? ¿Aquí o aquí? Voy a probar aquí, ¿vale? Has de tener Chinese de ár ο eteropada. ¡Estoyada! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, 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 pam! llamarme cuando estoy grabando, tío. ¡Qué pasada! Te lo juro, la gente tiene una habilidad para llamarme cuando estoy grabando, tío. Vale, ¿esto qué era? Hechizo. Un segundo, chicos. ¡Sí! Perdón, ya estoy. Le he contestado a ver si era importante porque no paraba de sonar y dije a ver si va a ser importante, tío. Le llamo luego cuando acabe, no pasa nada. ¿Hechizo o llaves? Voy a llamar las llaves porque siempre me acaban faltando. Más adelante me acaban faltando y me cago en todo lo que se mueve. Aquí molesta la cámara, chicos. Molesta menos, ¿verdad? ¡Me he dado! No pasa nada. ¡Ah! ¡Qué mal lo hice! A veces me olvido o no me fijo... Bueno, me olvido. Más bien, no me fijo de cuál es el siguiente hechizo, ¿sabes? ¿Qué es esto? Pavos Ruins. ¿Qué es esto? Las ruinas de pavo. Esto es una habitación nueva, ¿eh? ¡Eh! Esto es una habitación nueva. Pues me subo el tornado otra vez. Get Pavos Feather. 50 de 250. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Tengo que sacrificar 200 de vida! Ah, no. 50. Tornado a level... ¿Level 8? Le doy otra. Level 9. ¿Cómo ha subido? Espera un momento. Estaba a level 2. ¿Me subió de golpe a 8? ¿Cómo es eso posible? El camaleón está ahí arriba. ¿Lo veis? ¿Qué se hace con el camaleón, chicos? ¿Alguien sabe? Esto era Andrómeda. Y Andrómeda era con estrellitas. Vale, no voy a entrar en Andrómeda todavía. Hechizo de 2. Aquí. No puedo ir a Andrómeda. Acordaos. ¡Qué guapo esto! ¿Cómo me ha subido tanto el nivel del hechizo, tío? Lo que quita, ¿eh? Voy a reventar a Tauro. Daño bonus en 5. Vida máxima en 35. Voy a subirme la vida máxima. Fíjate. Vamos a hacernos tanques. Por cierto, level 0, 0, 0 y 9. ¿Alguien me puede decir por qué el hechizo me subió de golpe tantos niveles? ¡Epa! ¡Vamos! ¡Lo que pega ahora, eh! ¡Dios! Por cierto, ¿me vais a dar gemas verdes para curarme y eso? Ahí está, una. Gracias. Ha costado, ¿eh? ¡Ole! ¡Tóxic Bomb! Vale, vamos a quitarnos los cuchillos etéreos. Lo he cambiado, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es el siguiente? Pluma. Pluma. Vamos a seguir subiendo al tornado. El tornado puede que sea un one shot a Tauro. Bueno, one shot no. Pero le voy a quitar bastante a Tauro cada vez que utilice eso. Master of Keys. Número de llaves usadas. Tenemos una recompensa, ¿eh? Daño un 5... Es muy poco 5%, ¿verdad? Venga, esta vez me voy a subir un poquito el daño. Bomba tóxica. Viene tornado. Vale, un poquito más de daño, está bien. Lo que pega, ¿eh? Dura poco. Pero... Está bien. ¿Qué hay aquí? Una estrellita. Bueno. Lo que pega, ¿eh? Vale, lo he jugado bastante mal. Tengo un boost de ataque, ¿por qué? Otra pluma, ¿sabes, no? Al tornado. Tornado level 10. ¡Ja, ja! ¿Esto qué era? Gambit. Eh, Gambit está muy bien, ¿no? Para poder ponerle más cosas al tornado. ¿Qué me ha pegado? No me he dado cuenta que me ha pegado, tío. ¿Qué es esto? Virgos Memories Fragment. Fragmento desbloqueado. Nunca había cogido eso. Eso es nuevo. O no me había percatado. Muere, bobo. No. Ah, bien. Pero esto es un fragmento solo, ¿no? Healing Shard. O sea, tengo que dar 60. ¿Cuántos me da? No quiero pelear abajo con la planta, ¿eh? No quiero pelear contra la planta. Toda la cara, ¿no? Gambit mítico. 5% de probabilidad de crear pacificación. Un beacon de pacificación. Vale. Pues evidentemente se lo pone al tornado. Ya puedo ir a Andrómeda. Tengo suficientes estrellas, ¿no? ¿Cuántas pedía? ¿Cuántas pedía? ¿Cuántas pedía? ¿Cuántas pedía? Vida máxima en 35. Mmm... Me faltan estrellitas. Bueno, me puedo llevar uno, está bien. ¿Cuántos Shards te da esto? Te recarga... Vale, te lo recarga entero. Maravilloso. Estos son llaves. Esto es un hechizo. Voy a... Voy a las llaves. Una pregunta. La mejora de Andrómeda no se acumulará entre partidas, ¿verdad? Lo dudo, pero... El tornado pega muchísimo, tío. Pega muchísimo el tornado. Eh... Aquí. Más dificultad, más estrellitas. Etcétera, etcétera. Vale. Tengo el tornado ahora. ¿Qué puedo quitar a Melee, coño? No quito una mierda. Au. Joder, joder. La que me han calentado, tío. Nada, he jugado sin mucho cuidado esto, ¿eh? Lo he jugado bastante mal. Lo he jugado de puto culo. Eh... Gambit estaría muy bien. A ver, viene vos. Nada. Vamos aquí. Vamos a curarnos enteros. Y jugarlo bien. Vamos a jugar bien, tío. Vamos a intentar jugar bien, por favor. The calm before the storm. Venga. A por Tauro, tíos. Lástima, no puedo llevarme una carga completa de curación. ¡Ah! Se viene. Yo creo que con el tornado le puedo hacer bastante daño. Voy a intentar jugar con calma, ¿eh? A ver, yo imagino que es Tauro otra vez, ¿no? O cambiará el boss. Es Tauro. Hits. Vale, un par de hits. 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 Veneno. Vale. Con calma, ¿veis? Ah. Ahí, mal. La que le he quitado. Vale, con calma. No more mana. No more mana. I need mana. Este ataque siempre me acaba dando, tío. I'm out of mana. No more mana. Vamos. Hay que tomárselo con calma, ¿lo veis? Con calma, despacio. Por ahora, hay 11 más Zodiacs en tu... Hay 11 más. Earth Challenger. Vale. Qué guapo, ¿no? El cofre. Vale. ¿Qué es esto? Ah. Lanza cadenas, qué no sé qué. Golpea a los enemigos. Transfiere el veneno entre... Vale. Pues vale. Gambit común. 50... 40% de probabilidad de aplicar 2 electricity. Eh... Stunear al enemigo. Uh, pues stunear con... Con el tornado. Está muy bien, ¿no? Se lo va a poner también. ¿Y esto? Desbloquea a un slot. Pues se lo va a desbloquear a este. Vale. El tornado es mi mejor habilidad. Tengo que apoyarme mucho en ella, ¿eh? Vale. Siguiente nivel, chicos. Vamos a llegar al siguiente boss. Vamos a verlo. Matarle. Este calor. Debo tener cuidado. ¡Eh! Está aquí otra vez el tío. Míralo. Está ahí. Míralo. Está ahí. ¿Qué se hace con ese tío? Tiene que ser un secreto o algo, ¿eh? Aura sal... Vale. ¿Cómo? Añade target a los enemigos cercanos después de... Refrescar el hechizo, ¿no? Vale. Shards. Pluma. Pluma estaría bien, ¿no? Y los quarts también. Voy a por plumas. Una plumita. Y seguimos mejorando mi tornado. Que el tornado quita. Es una locura lo que pega, ¿eh? Vale. Enemigos nuevos. No sé lo que hacen. Cuidado. Se viene tornado. Vale. Espérate que había algo. Incrementa la velocidad de ataque un 15%. Qué bueno, ¿no? Porque hay dos caminos. Ah, no. Creí que había un camino aquí. A ver esto. Ah, los encadena entre ellos. Joder, cuántas llaves, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, como las plantitas del nivel anterior, ¿no? Las plantas violetas. Vale, genial. ¿Qué es esto, gente? A ver. ¿Qué es esto, gente? No sé qué es esto. No tengo ni idea de qué es eso. Pluma de nivel más 5. Ah, claro. Eso fue lo que me dio el pollo, ¿no? A ver. No puedo darle más. Está level 10 ya. Es el máximo, ¿no? Creo que Toxic Bomb va a estar guapo, ¿no? Una pluma de nivel 5. Claro, eso fue lo que me habrá dado al pollo. Y por eso subió tanto de nivel. ¿Pero cuál puede ser el máximo de las plumas? ¿Qué es eso? Ah, el beacon. El beacon de pacificación. Solo hay un 5%, ¿eh? De que eso ocurra. Me he quemado. Vale, creo que quito bastante poco, ¿eh? Joder. Bien. Lo he jugado un poco mal, pero bueno. No me conozco estos enemigos del todo todavía. Uh, Andrómeda. Andrómeda, Andrómeda, Andrómeda. Vamos a subir unos atributos. ¿Me dará? Bienvenido, mi amigo. 5%. ¡Me encanta! ¡Ataque speed! Nice, ya no puedo llevarme más. Y aquí... Me faltan dos shards, no. Fuente o un gambit. Vaya, es por el gambit. La fuente no me hace falta todavía. ¿Se podrán repetir pisos? O sea, más adelante ya... Me refiero, ahora que he rechazado la fuente, ¿ya no me saldrá más? Me estaría cojo uno que me saliera para el boss, ¿sabes? Un boost de velocidad de movimiento. Puede ser perfectamente el peor beneficio que necesite yo aquí. He visto algo arriba. Me ha parecido ver algo arriba, ¿eh? Coño, me ha dado. Creo que había como un camino arriba, tío. Y no... No lo explore. ¿Cuántas? ¡Heroico! 20% de probabilidad de castear maná infinito por 3 segundos. ¿Cómo? Los hechizos no usan maná por unos segundos. ¡Uh! Pero se lo voy a poner a la bomba. Ah, no tiene espacio. Se lo voy a poner a uno de estos. Es bueno, pero... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡El vacío! A ver, ¿qué es esto? Parece como combate, ¿no? El viento se ha ido. Esto es un combate. Lupus. Vale. Vale, triple ataque. Eso es triple. Bien. ¿Cómo te estoy poniendo, crack? ¡Guau! Me parece que es más guapo. Vale. Tornado. ¡Qué reventada te he pegado, bobo! Derrota a los guardianes de las estrellas. ¡Qué guapo! Poison Chains. Eso es el mismo hechizo. Es el mismo hechizo. Es el mismo hechizo. Me ha dado el mismo hechizo. Vale, heroico. Si un enemigo, élite o boss. ¿Cómo? Ah, si un enemigo, élite o boss, añade tres stacks de un efecto... ¡Hostias! Tornadito que te he criado, papá. ¿Y esto qué es? Un hueco más. Pues se lo pongo a este. Mi mejor hechizo. Ya estaría, ¿no? Oye, qué profundidad tiene este juego, ¿no? Voy a ir a por llaves, yo creo. A ver. Hechizo. Voy a ir a por llaves. Me quedan muy pocas llaves. Tiene mucha profundidad este juego, ¿verdad? ¡Let's dance! ¡Estoy fuera de mana! ¡Mana infinito! Ah, ya está. Mucho mejor Estoy fuera de maná Lo que cuesta matar, eh Me cuesta un montón Vale ¿Qué es esto? Caverna de Cetus Estoy descubriendo un montón de habitaciones nuevas Qué guapo Caverna de Cetus No molestar a la bestia durmiente Buff gambits Steel gambits Burn gambits Está ahí el bobo ese otra vez Míralo, está aquí Gambits de bufos Gambits de robar Gambits de quemar Quemar Qué criatura gloriosa Qué criatura gloriosa Cuánto me gusta de aplicar dos quemaduras ¿Y este? Común también Aplicar dos quemaduras Ah, me ofrece lo mismo Voy a ponerle quemadura al veneno Ah, no puedo Ah, no puedo, tío Este tampoco Voy a ponerle a este Que los hechizos tengan Ah, también se lo puedo poner a este Pues se lo voy a poner a este también Y luego me imagino que puedo Quizá puedo sustituirlo, ¿no? ¿Se ha ido? Ah, no, ahí está ¿Se ha ido? Así, así, así Porque así son ruidos raros Vale, quarts o llaves Tengo siete llaves Voy por quarts Qué juegaso, ¿eh? Vale Vale, por prisas Esto me pasa por prisas Por bobo ¿Qué es esto? Un espíritu astral Mítico Invoca a Yali Invoca a Yali Voy a quitarme el man infinito ese Herier, coño Coño de la madre No me gusta este piso, ¿eh? ¡Eh! Memoria de Soba Joder Acabo de hintear este piso No sabía que era así, ¿eh? Pavo Pavo Aquí hay que sacrificar vida Pues nada, vamos aquí Buah, acabo de hintear Me he perdido en mi mente la vida aquí Tontamente Muy tontamente Quiero ver al espíritu El espíritu ese Es ese El chiquitín ¿Viste? Qué lindo Vale, un fragmento de curación Gracias ¿Esto cómo se usa, coño? Invoca a Yali Me lo quedo Oh, gracias Vamos a curarnos ¿Puedo comprar más? Sí Vale, voy a ir a tope, tío Al boss Es que viene ahora el boss No sé Uff Uff Otra memoria De Kiran Me ha reventado Bueno, un fragmentito Plumita Pues Plumita de uno Vale, voy a ir a la fuente Antes del boss, ¿no? A este boss lo tengo que matar Voy con toda la vida No Eh, al boss voy Con toda la vida Y con una curación entera O sea No me jodas Si este boss me mata A ver, no lo he visto nunca, eh No he visto este boss nunca No sé qué hace Pero a Plutus lo he aniquilado, eh Qué guapa ¿Es Sivir? ¿Es Sivir? ¿Sagitario? Carne fresca Bueno, eres una bocasas No, he perdido el tornado Vale, he visto el ataque Ya sé cómo es Uy, va Se ataque Vale, me está poniendo hasta arriba, eh ¿Cómo? ¿Cómo? Que me hace, que me hace La puta que la parió Madre mía Es muy fuerte, eh Madre Tío, es una locura Este boss, eh Lo que quita el tornado ¡Muérete! Lo que quita el tornado Chaval Fuera de aquí Fuera de aquí Qué guapo, ¿no? Vale, entiendo No es que sean No es que sean 11 enemigos del zodíaco Uno tras otro Sino que cada zona Por ejemplo, esta La zona de la tierra Eh, tiene 3 divinidades ¿Sabes? Tiene 3 voces del zodíaco A mí me ha tocado Sagitario En el anterior Siempre me ha tocado Tauro Imagino que después de matarle Ahora aparecerán los demás ¿Sabéis? O hay posibilidades de que aparezca otro Porque además cuando te salta el logro Te pone unique zodiac De la zona ¿Sabes? Y te pone uno de 3 Entonces cada zona tiene 3 Supongo que después de matar al primero Ya podrá salir el siguiente Después del siguiente ¿Sabes? Lo entiendo de esa forma Eh, aqua ball Me la voy a llevar Voy a quitar Eh, los cuchillos pochos Que son estos Heroic Gambit Depende de castear Bus de ataque Uh Vale, ¿y esto qué es? Desbloquea un hueco Vale, vamos a ponérselo a A este, ¿no? Al aqua ball Vale Siguiente zona, eh En el chipiélago de corales Gracias, grande Álvaro Por suscribirte al canal Lindo Poseidón Scorpio Qué arrogante, ¿no? Ah, que hay que pelear Esto es trampa ¿Habría que hacer algo para evitar eso? ¿O es parte de la historia? Uh, tengo un montón de... Hostias Hemos conseguido una mejora Con la chiquilla esta Fragmentos de memoria Nuevos hechizos Y una nueva aura Hemos desbloqueado un montón de cosas Está de puta madre Pero... Yo supongo que esto era parte de la historia Esto tenía que ocurrir Seguramente la próxima vez que llegue aquí El tío no me hace eso O no sé O había que dodgear o algo No me... No sé No me jodas, tío Iba de puta madre Iba bestial, eh Había progresado un montón Eh, mensaje de los desarrolladores Enhorabuena por superar los Red Barrens, ¿no? Scorpion won't let you in a future for now Will be soon to be fight Ah, vale Entiendo Un mensaje... Esto ocurre Porque no hay más contenido Pero lo ha incorporado de una forma Tan orgánica en el juego Que muere un montón O sea, Scorpion te mata Porque no puede seguir avanzando No hay más contenido A partir de ahí, quiero decir En una futura actualización Vale Eh... Completar el juego incluirá 12 voces Del Sol... Claro, es que... Ah, vale, claro Todavía no están los diferentes voces Solo está Tauro y... Sagitario por ahora Entonces Dice que podrán ser invoc... ¿Cómo? Estarán disponibles como invocaciones Para aquellos que prueben ser... Dignos, ¿no? Cuatro mundos asombrosos Desafiantes, hermosos y únicos Cinco personajes jugables Aila, Kiran, Kali, Octavio y Yamato Una... Una profunda e inmersiva historia O sea, que las misiones que los héroes Intentan escapar del jardín Nos hechizos Gambits Auras y más Pero... Dice... Espera, no acaba aquí Dice... Más Zodiacs están esperando para luchar contigo Has desbloqueado el camino del destino Habla con Soba Ah, espérate Que igual hemos desbloqueado nuevos voces Vale, espérate Hemos hecho muchas cosas Un momento Come here to celebrate Come here to celebrate Eh, recolectar todo 2K tengo Se la queda un poco, eh Cuando hablas con alguien Eh, las memorias Pero no puedo hacerlo ahora, ¿no? Porque tengo que hacerlo luego Something for you Something for you Que hemos desbloqueado Ah, aquí Mana up Increíble el mana máximo en uno Vale More power Slots de auras Uh Más vida Vale, espérate Antes de seguirle dando New spells Old spells Spells Cállate, coño Glacial spikes Qué guapo, ¿no? El hechizo Está todo guapo, tío Aquí también hay un hechizo nuevo Para ella específicamente Electric scalps Qué guapo, tío Mira, mira, mira Mira los hechizos Qué guapos están Vale, eh Un momento ¿Tienes algo nuevo Con otro personaje? Ah, sí Aquí Ground pound Vale ¿Con ella? No Y con él tampoco Me sigue marcando Como que tengo cosas nuevas Ah, vale Que puedes bloquearlos Claro Vale, ya estaría, ¿no? Wind turner Up smash Cutting kicks Está guapo De ser cutting kicks Hora de una confesión Dices Las habilidades son tan buenas Como su usuario, ¿no? Algo así, he dicho Impresivo Vale Volar con soba Vale ¿Qué puedes contarme Eso de tu lucha con Tauro? Mal temperamento Furioso Vale Vale ¿Y lo de las memorias? Era el búho ese, ¿eh? ¿Dónde está el búho? Está por aquí el búho ¿Por qué no puedo verlas Las memorias? Supongo que no puedo hacer nada Con ello todavía, ¿no? Entonces los puntos que tengo Los gasto aquí Eh Otra aura Por ahora no es necesaria Otra aura, yo creo Vida, sí Vida me parece Súper necesario, tío Dice Recompensa extra Venga, me llevo eso Y otra vida Vale Estupendo Esto sería empezar otra run, ¿no? Y sería guapo empezar otra run Con este personaje, ¿eh? ¡Yes! ¡Yes! Furar un personaje nuevo, ¿no? Pero esto lo haremos En el siguiente episodio ¡Ah, qué pena, tío! O sea, que nos hemos pasado el juego Por ahora También te digo Vaya carriliada me ha hecho El tornado Hombre, también porque Hemos conseguido subirlo Al 10 muy rápido O sea, con el tornado Le quitaba una barbaridad de vida A... A Plutus Lo guanchoté con eso A Tauro Bueno, Tauro aguantó un poquito Y luego Sagitario Me costó mucho más Porque no me sabía los ataques Pero guapísimo Este juego está increíble Espero que os haya gustado Deja tus likes así Que ayuda bastante Y no cuesta nada Y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!